Seguimos hablando de espectáculos y de dos alternativas fantásticas. Por un lado, la genia Sole Machi va a estar en el mes de junio, va a estar presentándose en la Sala Cultural Luz y Fuerza. Y todos los detalles de esta banda que vuelve a Santa Fe, Árbol, va a estar en nuestra ciudad. Donde, por supuesto, en el escenario de Tribus Club de Arte. Vale, Mamu, escuchame una cosita. Llega el viernes y tu cuerpo lo sabe. Sabe que vas a salir y que venís muy desperolija de dignidad y muy floja de papel. La humorista Sole Machi se presentará en Santa Fe con su espectáculo Mentime que me gusta. La cita será para el viernes 7 de junio, 21 a 30 horas, en la Sala Cultural Luz y Fuerza. La creadora de la ya instaladísima frase, es viernes, señores, y mi cuerpo lo sabe, vuelve a los escenarios con su nuevo unipersonal. Amores, sexo, cuernos, relaciones tóxicas y mucho, pero mucho humor en un show para divertirse y reír de los mambos, de ellas, de ellos y de los tuyos. El grupo Árbol llega a Tribus Club de Arte en el marco de sus festejos por los 20 años del lanzamiento de su exitoso disco Wow. La banda se presentará el viernes 24 de mayo, 21 horas, en una gira que los viene llevando por las principales ciudades de todo el país, agotando las salas más importantes y una gira europea por delante. La emblemática banda oriunda de Aedo regresa a Santa Fe con el motivo de festejar y repasar todas esas canciones que nos hicieron felices. Wow se compone de 12 canciones, entre las que se destacan Pequeños Sueños, El Fantasma, Trenes, Camiones y Tractores, entre otras. La historia humana, somos el pueblo queremos entrar al cementerio de la verdad.